Música Hola, aquí Lu y pues te traigo un nuevo video aquí en el canal y de verdad que es un video que yo no planeaba hacer en absoluto literal, lo tenía grabado desde hace ya como un mes pero no me animaba a subirlo no sabía si era algo que realmente les podía interesar ver o si quisieran ver o es que, no sé, fue tan arrepentido incluso para mí y voy a darles contexto pero si no van a estar súper perdidos por ahí ¡Oh my God! Yo empecé a ver Juego de Tronos hace como un mes más o menos sí, más o menos un mes casi de la nada literal, si empecé a ver Juego de Tronos fue porque a mí me gusta mucho Richard Madden tengo una obsesión con Richard Madden si me siguen en TikTok ya deben haber visto de que estuve haciendo como maratones de sus películas y de sus series y pues estuvo bien chévere y una de las súper pendientes era Juego de Tronos pero no sé, había algo en Juego de Tronos que a mí me impedía acercarme generalmente porque yo no suelo consumir ese tipo de películas o de series o de libros o sea, he sentido como ese tipo de fantasía no es algo que me atraiga demasiado y tenía mucho miedo de que me aburriera la verdad no me llamaba mucho la atención pero como les conté de que tenía ahora HBO gratis y pues estaba viendo como que todas las series de Richard Madden dije, pues vamos a ver dije, pues vamos a ver si me aburra el primer capítulo pues lo dejamos o sea, no pasó nada aquí, aquí, todo tranquilo pero de ahí dije, no, y si me gusta, o sea, no voy a desaprovechar este momento épico así que grabé mi reacción al primer episodio sin ningún tipo de expectativa, tampoco sin ningún tipo de conocimiento previo porque al principio pensé, voy a buscarme como que una guía de personajes o algo así para más o menos estar, no sé, un poco más centrada en qué iba pero yo dije, no, y si me spoilan, me, o sea, no yo al menos ahora que ya estoy en la cuarta temporada debo decir que me he podido ver la serie casi sin ningún spoiler solamente sabía uno y literal, pese a que sabía el spoiler cuando llegué al momento del spoiler no sabía como que la situación o el contexto o cosas más respecto a ese spoiler literal, el spoiler fue sobre la Red Wedding pero sabía solo una cosa de eso no sabía todo el contexto no sabía qué más cosas iban a pasar si ustedes han visto Juego de Tronos y ya deben saber a qué me refiero entonces como que el spoiler no me afectó realmente porque no sabía lo que iba a pasar en general, ¿no? entonces es como que he logrado ver hasta la temporada 4 sin spoiler por Dios no me spoilen nada ahora, por favor, te los explico entonces era como que dije, no, no voy a ver nada porque como no sabía nada de la serie no conozco nada de los personajes realmente si por ahí he visto un spoiler en internet mientras la serie se emitía o sea, no lo entendí entonces era como que he llegado mega virgen a ver la serie y estaba muy feliz por ello así que después de que pusiera de que estaba viéndola en Instagram y ustedes me comentaron de qué pensaba y esto y les llamó pues la atención ver así como mis opiniones al respecto decidí subir este video que lo tenía ahí guardadillo como que sin atreverme a subirlo o no así que aquí está y después de esta introducción mega hiper larga veamos mi reacción como siempre te invito aquí a suscribirte a este canal a darle clic en su tarrojo y suscribirte que está ahí abajo para que seas parte de nuestra familia de Ternuritas Lectoras que cada vez se sientan más grandes muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y no te olvides también activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando suba un nuevo video y pues también no te olvides que tengo una nueva tienda en Instagram que se llama Lookbooks Universe que estamos bueno vendiendo artículos para lectores ahí poco a poco estoy subiendo los productos van a venirse más y estoy esperando como que lleguen algunos productos también así que estoy muy muy emocionada por eso asegúrate de darle pues a seguir y darle like a las fotos ahí para que no te pierdas de nada el link va a estar en la cajita de descripción ok entonces estoy emocionada porque hoy día voy a ver Juego de Tronos por primera vez estoy muy emocionada tengo muchas expectativas y a la vez no tengo ninguna expectativa porque siento que no necesariamente el género que yo generalmente veo en series o leo en libros lo que sea entonces es como que tengo mucho miedo que no me guste pero a la vez también tiene como que muy buenas críticas y han dado mil premios entonces es como que tengo expectativas medias así que empecemos a ver ¿Por qué esta puerta se demora? ¡El cielo de la vida variándose! ¡No voy a caracar todo el día y la puerta va a seguir subiendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no! Este tiene cara de que le va a pasar algo malo no sé es como que ahorita espero que sea algún zombie o algo ¿Hay zombies en Fuego de Tronos? I don't know ni idea la verdad que no tengo ni idea de qué trata esta serie lo único que sé es que sale Richard Madden y de ahí lo sé más así que 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 son pero ¿eran cuerpos? ¡Ay, sí! ¡Serán cuerpos! ¡Qué mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wait! Eso le pasa, yo ya me hubiera escapado Bueno, lo hubieran matado igual, no sé qué Tiene como que mucha opción Que digamos Oye, esa era la niñita Era la niñita que estaba muerta Qué onda También hay fantasmas en esa serie Ay, no Ok, me queda claro que ese serie iba a ser Miguel Sangri Qué miedo La musiquita sí la he escuchado en varios sitios En videos de TikTok y eso Cuando la serie era mega famosa O sea, cuando estaba todavía en emisión Sí me parece cool la musiquita, me gusta ¿Qué es esa richa armada? De muero Emojis de corazón Mis ojitos Yo me acuerdo que cuando esa serie estaba en circulación Todo el mundo se moría por ese pata Que si no me equivoco se llama Jon Snow Pero es porque es conocimiento general O sea, me acuerdo que todo el mundo se moría por ese pata Literal Ella es Sophie Ella es Sophie Turner Sí, de ella sí sé Porque estaba en Next Ben Si no me equivoco Y también es la esposa de Joe Jonah Ella es linda O sea, amo Sophie Turner Esa niñita Teje tan bien como yo Muero ¿Y cuál de ustedes fue el máximo de 10? Continuando, hermano ¿Qué? Me imagino que todos ellos deben ser familias Me imagino O amigos, ¿no? Se tratan como así Le dijo que era su padre Pero no le dijo que era mi padre Entonces no lo sé La que teje mal Sabe disparar Él debe ser el padre del personaje de Richard Madden Porque yo sé que el personaje de Richard Madden se llama Robstar Esta parte también la escucho en todas partes Literal En todas partes The winter is coming ¿Por qué lo miro tan feo? O sea Es obvio que no es su madre Porque él dijo que no era su madre Pero ¿Por qué lo miro con tanto odio? Qué miedo ¿Por qué no le creen? Pobrecito Él no ha hecho nada Pobrecito No Y van a hacer que el niño vea No ¿Qué le pasaba a esta gente? Pobre niño Me voy a quedar traumado después de eso Ay, Dios ¿Por qué tiene que ser tan gráfico estas cosas? Qué miedo No puedo con la vida de Richard Madden Le juro que es difícil concentrarme Oh, no La verdad La true Es que están Qué guapo ¿Cuál es la diferencia entre una loba normal y una loba guardo? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Qué bonito Para estos perritos que son tipo lobitos Qué cosita Es tan bonita Que se quede con los perritos Está bien lindo Están bien lindos Mira esa cosita Por ahí Están bien lindos No estoy muy mal Están bien lindos O sea, él no es familia de ellos Creo O sea, no entiendo bien todavía Estoy acostumbrándome a esta nota Aquí hay otro muerto Literal Todos van a estar muriendo en esta serie Acabamos de empezar Y hay un montón de muertos O sea, en Jiggy Llevan como tres muertos Menos de un capítulo Ah, eso es tan mocojo Se crea con guata Está pa'l circo Oye, yo ya me hubiera dado lugar Tío, yo ya me hubiera muerto En eso Yo también le diría lo mismo, amigo Porque yo, a mí me da miedo Solamente verte Trepes No sé por qué mira con tanto Así como que Eww, el príncipe Cuando realmente no está tan guapo Que digamos O sea Oh no Literal No está tan guapo Y el Su hermano El personaje Richard Madden Ya se dio cuenta Y hasta que la mire como Que tanto la miras a mi hermana, amigo O sea, se los quiere llevar Literal Por eso ha ido Por eso ha ido ¿Qué es un ser? Hermano del rey Es como ser Vicepresidente Algo así No me imagino que sí Literal es como uno de esos tíos Que te hacen que tienen como El rey Literal Eww Ahí está la No está Clark Ese no es Aquamá La trata con un pedazo de carne O sea, literal Ya, te doy a mi hermana Y tú dame un ejército La pobre no quiere Ay Dios Con hermanos Así Me prefiero no tener hermanos Oh no Y tú Finalmente Él me entiende El parentesco De toda esta gente Por fin Gracias Gracias Por eso lo miraba feo La chica La que es la mamá De todos los demás Ahora todo tiene sentido Finalmente Ay, la hermanita Le tiró No sé qué es la cara Ay Dios Ese señor del inicio Según esta mente Fue matado Por la reina O sea, por su familia Me imagino Y ahora Quiere matar al rey O sea, creo A este pobre hombre Lo van a querer llevar Lo van a terminar Matando a él Pobrecito Él está feliz Ahí tiene su vida tranquila Porque lo friega Oh no Este malabarista Ya le han dicho Ya le han dicho Que no se trepe Me da miedo Nomás verlo Nomás me da miedo Literal Hasta el perrito Está con miedo Hasta el pobre lobo Está con miedo De verlo trepar Oh no Y ahora eran hermanos Ay no, ¿qué le van a hacer? Las cosas que hago por amor Ay Dios Ok, entonces ya terminé El primer capítulo De verdad que Me ha dejado bien enganchada Sí me ha gustado Aún siento que hay cosas Que no estoy comprendiendo del todo Pero es porque La verdad que no tengo Ni idea de nada De la historia O sea, no tengo ni idea Del personaje No tengo ni idea De qué trata No tengo ni la menor idea De nada Así que sí siento Que hay algunas cosas Que están como que Un poco confosas En mi cerebro todavía Pero me imagino Que ya con los otros capítulos Sí se van a ir como que aclarando Me ha gustado bastante Y sí tengo muchas ganas De continuar Lo cual es muy extraño Porque nunca pensé Que esa serie me iba a enganchar Ha estado bien chévere Y qué emoción Eso ha sido todo Por el video de hoy De verdad espero que te haya gustado Déjame en los comentarios Si has visto Juego de Tronos Y por favor Te lo repito otra vez No me spoile Por favor Recién voy a la temporada 4 Oh no Y pues Ya sabes que tengo Un montón de redes sociales Donde siempre estoy Interactuando contigo Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Wattpad Tengo Goodreads Y también tengo TikTok Y otro canal de traducciones De canciones Y como siempre Tú ves en el siguiente video Y yo te veo en los comentarios ¡Suscríbete!